Buenos días grupo, esta serie de videitos que les voy a estar mandando pues tienen que ver con el tema de la técnica del lápiz de color ayer quedamos pendientes de eso pues para los que decidan trabajar en esta técnica y el ejercicio que vamos a realizar este es un primer tip que considero fundamental en la técnica como tal pero que involucra casi que de manera directa lo que es la teoría del color escogí el amarillo como el color para referenciar o explicarles de que se trata fíjense como actúa el amarillo con un color dentro de su misma gama para considerar o transformarlo en lo que es luego un violeta al mezclar estos dos tonos y lo que pasa cuando juntamos este color con su color complementario o color opuesto como es el violeta resultando este color marrón pero observen la matización que tiene el marrón muy diferente a cuando usamos un marrón en forma directa